hola bienvenidos a casa phone hoy vamos a hacer la comparación entre un iphone xs max y un iphone xs max los dos tienen la misma capacidad la misma referencia el mismo tamaño pero hay una pequeña variación entre estas dos unidades uno de ellos tiene pantalla genérica y el otro tiene pantalla original a simple vista vemos que no hay ninguna diferencia entre estos dos teléfonos sin embargo en este vídeo vamos a ver cómo identificar una pantalla original versus una pantalla genérica para empezar vamos a deslizar hacia abajo y vamos a sacar el centro de control allí vamos a mantener oprimido la función de brillo en pantalla vemos que en la pantalla original encontramos una función adicional llamada trutón esta no la encontramos en la pantalla genérica esto quiere decir que el teléfono con pantalla original tiene un sensor en la parte de arriba en el costado superior de esta pantalla que ajustará la tonalidad para mejorar un poco la experiencia del usuario con este teléfono hará que dependiendo de la luz ambiente se ponga un poco más amarilla o un poco más blanca esta pantalla esta opción la podremos activar o desactivar y a diferencia de una pantalla genérica vemos que no está esta opción ahora vamos a analizar el aspecto táctil vamos a hacer esta prueba durante varios minutos para identificar si en algún momento pierde la conexión táctil en la pantalla genérica vemos que a simple vista no tienen ningún tipo de afectación y el táctil funciona al 100% con la misma fluidez y sin afectar en ningún momento la conexión entre el táctil y la pantalla ahora vamos a hacer la misma prueba pero con la pantalla original aquí también estamos viendo que la fluidez es exactamente igual en las dos pantallas funciona de igual forma y claramente no tenemos ningún tipo de problema a la hora de hacer que funcione el táctil así que este no será un factor determinante a la hora de escoger entre una de estas dos pantallas ahora vamos a analizar otro pequeño detalle entre una pantalla original versus genérica el grosor de la pantalla genérica es distinto a simple vista pareciera que tuviera un vidrio protector pero no es así cuando comparamos las dos pantallas nos damos cuenta que si hay una gran diferencia en el grosor sin embargo si vemos una única pantalla es muy difícil que logremos identificar si es o no es original basado en el grosor aquí si vemos una diferencia ahora vamos a hacer un pequeño zoom sobre estas dos pantallas aquí podremos evidenciar si hay un cambio en la resolución de las dos pantallas vemos que es muy similar en las dos así que tampoco será un factor determinante ahora si abrimos una aplicación como configuración aquí nos daremos cuenta de otra pequeña diferencia y es la tonalidad real de pantalla que ofrece cada una vemos que al ver desde un costado la pantalla original tiende a ser un poco más blanca que una pantalla genérica esto quiere decir que en la luz día cuando estemos con el rayo del sol directo hacia el teléfono vamos a ver mucho mejor en una pantalla original versus en una genérica si analizamos esta imagen vemos que la pantalla genérica se muestra con una tonalidad mucho más amarilla o rojiza que una pantalla original es como si tuviéramos activo el trutón en la pantalla original pero en la genérica esta función no existe así que este si será un factor determinante a la hora de qué tanto le exigimos a nuestro dispositivo móvil ahora vamos a ver otro pequeño detalle que marca la diferencia entre estas dos pantallas y es el bordeado que tiene en la parte inferior si analizamos las dos pantallas vemos que el iphone con la pantalla genérica es un poco más grueso que el iphone con la pantalla original son algunos pequeños milímetros de diferencia pero que ayudan a identificar si esta pantalla es o no es oficial de la marca ahora vamos a traer otra referencia para hacer una pequeña comparación y ver otra de las funciones que nos ayuda a identificarlas resulta que en el iphone 11 hay una pequeña notificación que nos arroja todo el tiempo cuando el teléfono ha sido manipulado y cambiado su pantalla esto quiere decir que este mensaje que nos está arrojando en este momento no podemos quitarlo si no colocamos nuevamente una pantalla original para que entiendan un poco más en la pantalla genérica nos va a informar todo el tiempo que esta pantalla no es original de la marca mientras que en una pantalla original este mensaje no aparecerá en ningún momento adicional a esto vemos que la tonalidad de la pantalla genérica en este iphone 11 es totalmente distinta a la original aquí si estamos viendo una gran diferencia en la calidad final de estas dos pantallas así que dependiendo de la referencia de tu iphone puedes llegar o no a requerir una pantalla de mejor calidad a la hora de ver contenido vamos a encontrar una gran diferencia y la calidad puede bajar un poco con esto nos referimos a que al ver el contenido en el teléfono con una pantalla genérica no se va a ver tan bien como en una pantalla original sin embargo pasar este contenido a un teléfono 100% original nos va a permitir ver este contenido al 100% debemos tener en cuenta que a la hora de comprar una pantalla genérica existen muchas calidades nuestra tienda Casafone ofrecerá una de las mejores para evitar que nuestros clientes tengan inconvenientes a la hora de utilizarla por esto es que comprar una pantalla genérica en nuestra tienda puede no ser tan negativo esperamos esta información haya sido de gran ayuda para todos ustedes y recuerden visitarnos en nuestra tienda Casafone para ser asesorados en la reparación de su teléfono de la marca Apple y y y y y y y